Muchas gracias por observar mis videos de nuevo. En este video lo que les voy a hablar es acerca de hacer un pedal para correr las máquinas. Aquí tienen una ratonera normal, pequeña, porque eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer un pedal con una ratonera. Esta es una ratonera. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a comenzar quitándole esta parte. La vamos a quitar de la ratonera y le vamos a quitar esta otra parte. Después vamos a agarrar la parte que es la que presiona y mata al ratón y la vamos a poner aquí. Entonces si este es donde nos da la presión o nos da la tensión con el resorte que esto incluye. Entonces ya lo tenemos así. Y aquí tengo una que ya está preparada. Entonces lo que hice, como pueden ver, ahí está el resorte. Entonces como se traba, de la forma en la que yo la pude sostener, como van a ver, usé el mismo, este mismo alambre que está aquí, lo usé y lo puse aquí. Entonces con esta, lo acabo de dejar flojo para que puedan ver. Entonces hice como un ganchito ahí y lo coloque. Entonces esto es bien fácil de colocar. Entonces lo que vienen, abren otro hoyo y lo meten o lo hacen o lo clavan como ustedes quieran. Aquí en este hoyito. Entonces ahí ya queda fijo. Queda fijo. Entonces ya le pueden poner su tensión al... Ya le pueden poner la tensión a la ratonera. Entonces si le colocan aquí, entonces ahí ya está. Entonces ahí ya tienen la tensión. Entonces es importante que quede esto bien fijo. Pero con el... Le voy a poner una tapadera aquí para que puedan ver ustedes. Esta va a ser un poquito diferente. Voy a usar uno de estas ratas que encontré por ahí. Entonces, de Brans. Entonces lo que hice, le hice un hoyo. Le hice un hoyo. Y después vine y con el... No sé cómo se llaman, pero aquí le llamamos taps. En inglés se llaman taps. En español, no sé cómo será. Pero es para hacerle la rosca al nuevo bulel. En este caso usé uno de... Es 10.24. Este es el tamaño. Usualmente me gusta usar los de 8.32. Pero en este caso me equivoqué y abrí un hoyo más grande del que necesitaba. Entonces por eso es que necesitaba un 8.32. Entonces lo pones. Le dan vuelta. Entonces eso les va a hacer la rosca. Especialmente con el... Con el brass. No sé cómo le llaman en español. O latón. A este material. Entonces ya le han abierto el hoyo. Entonces ya vienen y agarran su... Tornillo. Aquí está el tornillo. Lo colocan. Y ya está asegurado. Así de simple. Entonces ya tenemos esto aquí. Y vamos a regresar a este. Aquí va a ser... Vamos a hacer dos hoyos aquí en esta manera. Y dos hoyos de aquí. Y está por ahí. Le hacemos su... Le vamos a hacer un... Le vamos a abrir un hoyo más grande. Pero con... Solo con la punta de la broca. Le van a usar... Hacer otro hoyo en la parte de atrás. Solo para que se pueda enterrar la cabeza del... Del... Del tornillo. Vamos a regresar. Y vamos a ver a uno de mis modelos anteriores. Este es... Este es una grande. Aquí pueden ver la tensión que tiene. Esta no tiene ninguna rata. Simplemente está agarrada por atrás. Y está tapada aquí. Y aquí ya le puse su... Cosa de protección. Aquí le tengo que grabar mis iniciales. Y tiene agarrados estos alambres. Con estas... Ya tiene su alambre agarrado. Aquí como pueden ver. Se pone esto. Aquí se asegura. Y esto todo el alambrado está por dentro. Está por aquí adentro. Tiene un canal que le hice. Para poder meter el alambre. Así. Le voy a enseñar ya que está hecho el canal. Aquí tengo otro que estoy haciendo. Que ya trabajé. Aquí tiene el canal. Tiene los alambres puestos. Tiene el positivo y el negativo. El positivo que va aquí. Entonces con el resorte. Como pueden ver. Este lo que es. Es un... Un... Doorknocker. No sé cómo se llama en español. Si es un... Para tocar la puerta. Entonces está bien simple. Puse un resorte. Que es el que me da la... La fricción de resortera. Para arriba y para abajo. Le puse aquí el resorte. El resorte está metido con un hoyo. En la base. Lo pones. Y aquí. Lo ideal es de que le abra un hoyo aquí. Que es lo próximo que voy a hacer. Y le voy a poner un tornillo. En la parte de aquí. Para que trabe. Y que se agarre. Entonces ahí ya tienes el... La función. Y aquí es donde sale. De este tornillo. Sale aquí. Va la parte de aquí. Al positivo o el negativo de aquí. Y este. Que está aquí. Sale por atrás. Y va a la parte. Va agarrada detrás del tornillo. Que agarra esta parte. Entonces esa parte no la pueden ver. No la voy a... A desarmar. Porque no quiero desarmarlo. Pero entonces eso es lo que quería. Más que todo enseñarles. Y este es el... La nuevo que voy a usar. Este va a ser un poquito más simple. O sea, van a ver todas las conexiones por fuera. Vamos a poner la rata de esta manera aquí. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerle su... Tornillo. Vamos a ponerle el tornillo. Poner una washa. Aquí. Entonces ya que tengan la washa aquí. Y el tornillo. Después ver la conexión del alambre. El alambre. Vamos a utilizar uno de estos alambres. Y todos los alambres van a ir por fuera. Déjenme ver. Pero van a ir conectados por fuera. Para que ustedes los puedan ver. Como este. Lo mismo. Es bien simple. Lo único que se va a ver. Es el alambre agarrado de esta parte de aquí. Y el otro alambre. Que es este alambre. Va a ir agarrado de aquí. En el otro lado. En el negativo. O positivo. Como sea. Eso no importa. Y aquí. En esta parte donde miran ustedes. Le raspe un poco. Porque lo voy a soldar. Entonces ya cuando lo tenga armado. Se los voy a enseñar. Voy a hacer otro video. Que será el video número 2. Para que ustedes ya lo miren armado. Y también lo tengo que decorar. De la forma que la voy a decorar. La voy a quemar. Las orillas. Para que se mire un poco más antigua. Como hice en esta otra. Está quemada. De las orillas. Y después la barnizan. Y la ponen muy bonita. Ya le ponen lo que ustedes quieran. La decoran como esta. Esta pequeña no la voy a decorar de esa manera. Simplemente le voy a poner el. Con el ratón que le voy a poner aquí. Es suficiente. Y aquí va a ir el ratón. Colocado. Entonces cuando apriete. Va a hacer la conexión. Los pedales simplemente. Lo que es un switch. Cuando ustedes agarran el positivo. El negativo. Y lo colocan. Y hacen la conexión. Entonces pasa la corriente. Eso es solamente eso. Tan simple. Entonces pueden usar toda la imaginación. Y crear pedales de esta forma. Bueno. Muchas gracias por ver mi video. Y espero que ustedes comiencen a fabricar pedales. Sus máquinas. Las armen. Recuérdense. Esta es una máquina armada. Y esta es una máquina construida. Diferencia muy grande. La hacen desde. De cero. Con todos los materiales. Cortan. Estas ya vienen. Preparados. Solamente. Compran los motos. Las bobinas. Ponen las bobinas. Y todo. La arman. A su parecer. Ok. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Me pueden. Comunicarse conmigo. A través de YouTube. Me mandan un mensaje. Y si yo les puedo contestar. Con un video. Les contesto. Si no. Simplemente. Les contesto con palabras. Gracias. ¡Gracias!